Tecnologías emergentes, inteligencia artificial en la academia, oportunidades y retos. Fue el nombre del simposio organizado por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación y la Universidad Nacional, sede Región Brunca. La actividad tuvo lugar en el gimnasio del campus Pérez Celedón. El simposio nace por medio de una iniciativa de varios compañeros académicos del área de Ingeniería en Sistemas ante la necesidad que vemos en la región de que no contamos con un espacio de intercambio de conocimientos entre expositores que tengan experiencia a nivel nacional e internacional con respecto a tendencias actuales en informática y por supuesto la comunidad universitaria, en este caso estudiantes y profesores académicos. De ahí la importancia de este primer evento. Es la primera vez a nivel presencial que se hace un evento en el campus y en la sede regional de Brunca a nivel de Ciencia y Tecnología. El simposio se llama Tecnologías Emergentes, IA, en lo que es en la educación, principalmente en la academia, lo que son oportunidades y retos. ¿Por qué pensamos en este tema? Desde principio de año se organizó, estuvimos organizando el evento pensando en una tendencia, un tema que sea tendencia y vimos que IA en este momento tiene un gran auge a nivel de la educación, a nivel de la academia y por ende pensamos en traer expositores que tengan relevancia y que tengan experiencia en temas de este tipo. Para nosotros es una alegría. El colegio tiene como objetivo, primero la educación continua y la formación profesional y segundo la regionalización. Entonces para nosotros participar de este evento es algo que nos llena de mucha alegría porque vemos ya el interés de este tipo de eventos, ¿verdad? En área regional, lo cual es muy, muy importante porque en el área regional hay mucho talento en este país y pues a venir a apoyar en todo lo que podamos. Bueno y qué importante, ¿verdad? Que se amplíen conocimientos en temas tan buenos e importantes como la inteligencia artificial y asuntos como esos que van evolucionando. Totalmente, son tecnologías emergentes que definitivamente el que no está hoy metido en esto está fuera del juego, ¿verdad? Es algo que ya se ve desde los niños, desde las amas de casa, desde los profesionales, estudiantes de todo y llegó para quedarse. Es sumamente importante, realmente actualmente todas las personas de todos los campos tienen que estar actualizados en el tema de tecnología y especialmente en lo que vamos a hablar acá que es en el tema de inteligencia artificial. Bueno, ha sido el boom de los últimos días. Es el boom de los últimos tiempos en Costa Rica y en todo el mundo. Y es que es importante saber aplicarlo, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial tiene sus beneficios pero también tiene sus desventajas. Tiene grandes beneficios pero también tiene riesgos y también hay que saberlo aplicar sobre todo en el campo de la educación, ¿verdad? Tenemos un gran reto porque podríamos vernos en la tendencia de que todo lo haga la inteligencia artificial y nos volvamos simplemente robots o usuarios que ya no podemos ni desayunar si la inteligencia artificial no nos ayuda. Bueno, eso es importante. ¿Cómo, hacia dónde dirigirse? Por ejemplo, una persona que quiera conocer sobre este tema. Es todo un gran reto que tenemos como sociedad. No lo hemos resuelto, ¿qué es lo que debemos hacer? Sin duda las personas tienen que empezar a capacitarse en aplicar la inteligencia artificial en cualquiera que sea su campo de trabajo. El simposio fue dirigido a los estudiantes de las sedes de Cotu y Pérez Celedón, académicos de Ingeniería en Sistemas y otros profesionales. Es muy especial para nosotros como estudiantes involucrarnos en estos procesos donde podemos aprender. Bueno, este simposio va enfocado a la IA. Entonces, para nosotros como estudiantes de Ingeniería es bastante provechoso. Bueno, y hay muchos temas, ¿verdad?, que se pueden abarcar y consultas que se pueden hacer. Ajá, de hecho brindamos a los chicos Códigos QR para que puedan hacer consultas anónimas y los profesionales respondan. ¿Y qué le parece estar en esta carrera de informática? Es muy lindo, me siento muy apoyada. Obviamente es un área en donde hay mucho menos hombres que chicas, pero bueno, todos somos un grupo y unidos todo se puede. La verdad es muy importante porque cuando el primer momento que el profe me contó sobre esta situación, yo dije, digamos, es el futuro de nosotros y es realmente importante poder aprender todas las herramientas que vamos a utilizar cuando salgamos. Bueno, y eso les hace ampliar también los conocimientos. Sí, claro, porque si hablamos en términos profesionales, somos como niños todavía, digamos, y aprender de esto nos va a ayudar en que cuando tengamos que buscar trabajo, tengamos que buscar una maestría o cosas así, de tener un conocimiento más amplio de todos los temas y poder escoger una que a una le guste más. Sí, para mí es algo nuevo, la verdad, porque tengo dos años de estar en la carrera, entonces nunca había visto un evento así, y ya espero aprender bastante, porque cuando se invitaron yo dije, ya es una nueva experiencia, ¿por qué decir que no, verdad? Entonces ya al ver que hay gente con experiencia, el tema de la inteligencia artificial, que es algo que se está implementando nuevo acá, espero aprender bastante. Esta es la primera vez que se organiza un simposio de este tipo en la sede regional.